Buena perro ¡Ay! ¡Te lo rogo! ¡Ese perro! ¡Se cayeron! ¡Buena perro! ¡Atrás! ¡Buena perro! ¡Se está parando muy duro! ¡Me la robó! Bueno chicos ya saben que en la descripción de este video te den en esta página para ganar hasta 60 mil diamantes totalmente gratis sus pases élites y demás cosas chicos así que corran, corran, vean pues ahora sí comencemos con el video gente ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese yo lo atropello a la verga! ¡Atrópella a la verga! ¡No! ¡Me roba la zona! ¡Me roba la zona! ¡Le bajó el cadáver y el Juan Diego perro! ¡Uy! ¡Le reventé la cabeza! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡81! ¡Está en 300! ¡Corre! 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 ¡Vente! 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 ¡Cúrate wey! ¡Cúrate wey! ¡Cúrate! ¡Atrópello! ¡No! ¡No lo atropelles porque le robó la zona! ¡195! ¡135 y pa' lobby! ¡No papi! ¡Nosotros somos la verga! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro el de acá! ¡Pisa eso ya! ¡Azómate hijo de tu puta madre! ¡Azómate que te va a volar la cabeza! ¡Maldito perro asqueroso! ¡Ya has que el perro! ¡Bana! 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 ¡Uf! ¡Yo estuve reventando cabezas! ¡Para un highlighter! ¡Uf! ¡Parte! ¡Uf! ¡No! ¡Ya se pareció! ¡Lo traía yo! ¡Pero muy! ¡Muy! 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 ¡Remarcado! ¡Un Platinum 3! ¡Marica! ¡Uy! ¡Muy pa' ola santi huy con... ¡Lo están buscando al otro man! ¡Muy! ¡Está todo en blanca! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Qué buena por aquí está wey! ¡No duraron ni un minuto! Como mil dólares Como mil dólares Ay, tengo gente atrás Vente, puto Tombe a uno ¿Puedes con el otro? No, este perro No, no, no Me remata de una, güey Te digo que cuando grabo no hago ni verga Uff X Vámonos Por cerdo, bastardo Ay Ay, ay Ay, jueputa, no, por cambiar de arma Porque iba a cambiar de arma, pero no Ya ganaron, hay que Ganan estos Muy bien No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!